viejas, asomándose en el río de... de acá tu voluntada y llorona por suerte de Dios no viva que se haga tu voluntad y llorona si por qué te quiero que se haga tu voluntad y llorona si por qué te quiero que se haga tu voluntad y llorona si se te fue, yo te pregunto otra cosa cuando tú nos mencionas en esta primera etapa de decir me voy para los Estados Unidos arriesgando, forzando como lo decíamos antes de entrar al programa de repente forzamos las cosas y ahí nos damos cuenta de que todo tiene que ser como calmado pero bueno te vas me voy y me preguntaste que cómo tomó mi familia esta noticia de ¿qué creen? no me casé bueno, ya lo sabían ya sabían que eso no iba a tener un buen final mi familia, mis tíos, mis tías allá en Estados Unidos me apoyaron siempre me dijeron llegaste tarde para un hombre pero no llegaste tarde para tu hija y tu hija te necesita y por ella tienes que salir adelante y tienes que echarle ganas y te tienes que levantar y a trabajar que es muy buena esta oportunidad que tienes en radio aunque quiero mencionar que de noche trabajaba en la radio y en el día ayudaba a una señora de Costa Rica a limpiar casas y en todo ese proceso siempre hubo ayuda moral por parte de mis amigas y de mi familia mis tías principalmente y la radio fue como mi ancla de ahí me agarré y dije estoy en Nueva York estoy en un programa de radio ¿cuántas personas tienen la oportunidad de estar aquí? y dije no yo no me voy a caer y la radio me entregué con el alma con el corazón perfecto ahora Andrea mencionaste llegas con una niña con unos sueños para empezar pero aparte agarrada de la mano de una nena de 7 años ¿cómo es adaptarla? ¿cómo es explicarle? oye nos tenemos que ir a lo mejor ella decía bueno pues es que yo no quiero irme para allá ¿qué sucede? mencionas en la mañana trabajabas ayudándole a esta señora de Costa Rica en la tarde noche arrancabas con este programa de radio acababas a la medianoche ¿cómo era esta convivencia con tu nena? que aparte bueno volvemos a lo mismo ella no decidió irse se la lleva la mamá ¿qué sucede? mira interesante lo que me preguntas mi hija me acompañaba todos los días a la radio fue sacrificé porque yo creo que muchos padres migrantes que están viendo saben que sacrificamos muchas cosas pero también sacrificamos a los hijos en este caso una niña no tenía por qué estar en un programa de radio de 7 a 12 de la noche llegaba toda se dormía ratitos en el estudio ahí hacía la tarea para ella fue muy difícil los primeros dos años porque no sabía inglés entonces había que aprender el inglés llegaba cansada yo físicamente ella también llegaba un poquito desvelada y eso fue durante casi 8 meses el principio fue difícil la adaptación de los niños cuando llegan pues aprender el idioma ese es su principal reto y los primeros dos años fue como echarle muchas ganas al inglés no me importaba nada más ni las matemáticas ni sociales nada solamente que aprendiera inglés claro ya aprendió inglés habla muy bien ella me corrige a mí ella hizo su vida estos cuatro años en Estados Unidos se adaptó empezó a jugar le encanta la natación y empezó a jugar la cross no la cross y gimnasia le encanta cuando le digo Samara nos vamos a regresar a México ella estaba muy renuente me dice mamá esta es mi escuela mis amigos pero yo le mencionaba algo muy importante y que creo que es muy válido le decía vamos a regresar con la abuela y con el abuelo vamos a regresar a nuestra casa vamos a regresar a nuestro país donde no tenemos que andar cuidándonos de la policía vamos a regresar al clima que tanto nos gusta porque los siete ocho meses de invierno son terribles claro tienes cuatro meses sí de sol a las cuatro de la tarde y ya está oscuro entonces mi mamá mi hija me decía mamá y es es summer year round hay verano todo el año en Morelia y yo le decía sí allá hay verano todo el año porque el clima aquí es fantástico claro algo que no tomamos en cuenta justo hasta que estamos lejos es que Michoacán es hermoso es precioso todo México claro pero Michoacán tenemos el campo que tú mencionas donde tú puedes ir al mercado al tianguis o al supermercado y tienes la fruta fresca que sabe a fruta claro allá no créeme llega con otro sabor los plátanos las bananas no saben como aquí los mangos tampoco saben últimamente ya hay más importación de producto mexicano chileno peruano y dominicano pero créeme que el sabor de la fruta y de la carne y de toda la comida en general es muy diferente aquí tú no sabes yo soy feliz yendo al tianguis y todo el olor de la fruta y el clima y estar con la familia es lo más importante justo ahorita si le pregunto yo a mi hija ¿te quieres regresar a Nueva York? ya lo piensa y ya se le ponen los ojos llorosos pero de despedirse de mis tías de aquí mi tía Lilia quien le mando un saludo ella está muy feliz de estar entre familia claro o sea eso es algo que valoras ya una vez que estás lejos oye Andrea mencionas que te fuiste con la visa y que a tu nena le sacas la visa pero esos cuatro años estuviste indocumentada trabajando ¿cómo es esa parte también de estar a las vivas porque al final de cuentas te deportan a ti y de repente se queda la nena ¿qué sucede aquí? no sé si te llegaba en momentos a la cabeza pensar ese tipo de cuestiones ¿qué pasaba? ¿la llevabas a una escuela? en todo esto que pareciera que nosotros que tenemos un poquito más de noción de que nos dicen la escuela es gratuita o los niños tienen que estudiar independientemente desean o no legales toda esta dinámica ¿qué sucede? ¿qué pasaba cuando se enfermaba la nena o te enfermabas tú? ¿acudían al doctor? toda esta dinámica que de repente para muchos paisanos que no tienen documentos es una paranoia me enfermo y me atiendo yo solito ¿qué sucede aquí? ok muy importante lo que acabas de decir justo en Nueva York no sé si en todos Estados Unidos pero por lo menos en Nueva York por ley todos los niños sean indocumentados ciudadanos americanos o no tienen que estar asegurados o sea con un seguro médico hay empresas de seguros que son de bajo costo o que son totalmente gratuitas que en el caso mío y de muchos hispanos recurrimos a esos servicios médicos la atención es buenísima si mi niña se enfermaba no había ningún riesgo ahí estaba con toda la atención dentista igual el problema no son los niños los niños están protegidos hasta los 18 años el problema era si yo me enfermaba o sea si yo me enfermaba si hay servicios que apoyan a personas de escasos recursos digamos por así decirlo o en necesidades especiales pero ay mira que bonito pero yo a mí me preocupaban mis dientes y me preocupaba la cuestión de bueno también existen programas de mamografía y de detección de cáncer y todo eso pero yo si veía más adelante digo bueno ahorita tengo 35 años estoy sana gracias a Dios estoy joven pero que va a pasar con el transcurso del tiempo si llegase a haber una necesidad o un no sé un percance o una enfermedad algo que pasa conmigo que pasaría conmigo yo aquí soy totalmente vulnerable vulnerable indocumentado olvídate de ir al dentista carísimo 4 mil dólares arreglarte un diente 4 mil dólares por si quieren por si quieren darse una idea de lo costoso que es o sea los dentistas y el servicio médico en general para todos los americanos asegurados o no asegurados y para el indocumentado es un servicio muy caro Andrea tenemos que ir a una pausa comercial pero ahorita regresando de lo corte yo quisiera que ya entramos un poquito a esta cuestión un poquito más de tu profesión como es que empiezas a escribir en mimorelia.com como es que empiezas a hacer esta serie que se llamó Isla de Mujeres toda esta cuestión que bueno estando allá escribías para la gente de aquí también hay esa historia de tu Mitsubishi como tuviste ese carro o sea toda esa dinámica que es muy interesante que me contaste antes de entrar al programa porque bueno aquí donde la ven traía un carrazo del año eso sí no lo disfrutaba pero de que traía un carrazo del año traía un carrazo del año entonces eso me lo contaste regresando del corte y a la gente en casita de verdad ojalá que se esté entreteniendo con esta charla y a lo mejor le esté llegando también al igual que a mí todas estas historias que está contando y bueno comuníquese con nosotros vamos a una pausa y regresamos a este su programa Cita Migrante Cita Migrante Cita Migrante